Hay una isla grande, la más grande del Caribe, de la que el mundo entero ha recibido cartas. Su contenido era musical, pero iban tan directas al corazón, que muchas veces hemos soñado ser sus remitentes o destinatarios. En contacto con los cubanos, el recién llegado pronto se dará cuenta de que aquellas canciones no son simples palabras endulzadas con música, sino que detrás de ellas hay todo un modo de sentir la vida. La Habana Vieja es el punto habitual de entrada de quienes llegaban por primera vez a Cuba. El conjunto urbano conserva más de 100 edificios de los siglos XVI y XVII. En cierto modo, la Habana Vieja es como una ciudad del sur español reflejada en un espejo. Aunque parte de los edificios espera restauración, el recorrido por el barrio sumerge en un espacio lleno de colores y sin tiempo, como la paleta de un pintor. El ambiente que crea esta parte de la ciudad transporta al viajero a la época en que la Habana era punto de concentración de los barcos que venían de España, cargados de víveres, para repartir en sus asentamientos americanos. Y volvían con productos por entonces exóticos, como el maíz, la patata, el cacao o el tabaco. Pero la Habana Vieja no es una ciudad museo, sino un museo viviente. En sus calles hoy caben tantas razas como tonos puede tener el azúcar. Blanco, moreno y prieto son sólo palabras de aproximación a los mil colores de piel que ha dado el mestizaje entre razas. En el mercadillo de la Plaza de Armas es difícil distinguir qué cosas son de origen europeo o africano. Todo es mestizo. Todo es cubano. La Plaza de Armas es la más antigua de la Habana y concentraba el poder civil. En uno de los lados se encuentra el templete que recuerda la fundación de la ciudad. A su lado está el castillo de la Real Fuerza que defendía la ciudad. Su veleta, decorada con una figura de mujer, fue la primera escultura que se forjó en Cuba. Completan el cuadrado de la plaza el palacio del segundo cabo y el de los capitanes generales. Este último fue sede del gobierno de la isla en tiempos de la colonia. Y después de la independencia se convirtió en palacio presidencial. Quien se detenga en la plaza de la catedral acabará sintiendo entre columnas, volutas y otros recursos decorativos una grata sensación de armonía. A dos pasos de la catedral se encuentra la casa en la que el escritor Alejo Carpentier representó la esencia del espíritu habanero dentro de su novela El siglo de las luces. Justo al lado está la bodeguita del medio. La fama de esta modesta bodega se debe a que en ella nació el mojito, un combinado de ron, limón, azúcar y menta conocido en todo el mundo. En realidad hay dos habanas viejas. La habana restaurada, turística, y la habana vieja, de verdad vieja. La primera ha traspasado el umbral de la supervivencia y resulta visitable, fotografiable. La segunda ha perdido todas sus capas de pintura. Como una anciana que fue elegante en su juventud, muchos de sus rasgos aún recuerdan la belleza escondida tras el paso de los años. No hay mentira en su rostro, pero tampoco queda orgullo. Si acaso, la belleza de lo que fue y ya no es, que es otra forma de belleza. La fortaleza extrema de quien muestra sin pudor, las huellas de los huracanes, las lluvias, las agresiones, la vida misma, que lejos de convertirse en antigüedad, falsa eternidad, se deja ir, se desvanece. Muchos turistas reniegan esas zonas, y las guías de turismo ni las mencionan. Pero hay un artesano en el mercadillo de Plaza de Armas, cuya mercancía es una humilde reproducción en Escayola, de esta ciudad fragmentada, rota, de esta Habana vieja, sinceramente envejecida. Una nueva peregrinación literaria comienza en otro de los establecimientos más conocidos de Cuba, el Floribita, inmortalizado por Hemingway en alguna de sus novelas. Hemingway vivió casi 40 años en Cuba. Los primeros 11 en el hotel Ambos Mundos, dentro de la Habana vieja. Todavía se conserva una habitación con sus recuerdos. Después, cuando decidió quedarse para siempre en esta isla, hizo su casa en la finca La Vigía, situada en un barrio periférico. En la Vigía, todo permanece como él lo dejó al salir para Estados Unidos, donde acabaría suicidándose. Sus cosas nos ponen en contacto con la parte más humana del escritor, que aunque de apariencia jovial y vitalista, tenía una personalidad inestable. Conocido su carácter depresivo y su final, cabe preguntarse por el destino que reservaba estas balas. En el jardín, pueden verse las tumbas de sus perros y también su yate, en el que pudo madurar su novela El viejo y el mar. Su piscina, aunque vacía, intenta mantener vivo el recuerdo de este cubano de adopción, genial y complejo, que después de una vida de creación, decidió destruirse a sí mismo. Al abandonar la Habana Vieja, puede verse el faro del morro al otro lado de la bahía. Este es el faro más viejo de la República de Cuba, tiene 152 años trabajando con esta máquina de rotación de origen francés. El faro pertenece al fuerte del morro, que con el de la punta, convertía en el puerto de la Habana en uno de los más seguros de América. Al salir de la Habana Vieja, el viajero tendrá la impresión de haber pasado de una ciudad española a una ciudad francesa. La expansión de la ciudad tuvo lugar en la época en que los Borbones habían tomado el relevo a los austrias en el gobierno de España. Y la modernidad se expresaba en términos de similitud con todo lo que se producía en Francia. Alrededor del Parque Central, que fue el centro de la ciudad durante el siglo XIX, a la sombra de la estatua de José Martí, se reúnen los profos del béisbol. El nombre del lugar es bastante elocuente, La Esquina Caliente. Cerca del Parque Central está el Capitolio, inspirado en el de Washington, hoy Academia y Museo de Ciencias Naturales. La vida de la ciudad se ha desplazado hacia otras partes. La zona del Verado está llena de palacetes de principios de siglo, que lo han convertido en uno de los barrios más distinguidos de la Habana. Uno de esos palacetes es el de la familia de la escritora Dulce María Leonar. Aquí estuvo Lorca cuando vivió en Cuba durante varios meses. En la zona, destaca el mítico Hotel Nacional, alojamiento de famosos actores y músicos en las décadas de los 40 y 50. La Plaza de la Revolución es el centro de la vida política actual. En su gran explanada, tienen lugar los desfiles militares y las grandes concentraciones. La insuficiencia del transporte público es resuelta con imaginación. Frecuentemente, los cubanos hacen autostop, que aquí se llama pedir botella. El ahorro de gasolina ha impuesto modelos de transporte colectivo, que será difícil encontrar en cualquier otro lugar del mundo. El más popular se llama Camello. El más particular se llama Ciclobus. Y su función es trasladar ciclistas de un lado a otro de la bahía, ya que el túnel que la atraviesa prohíbe, por seguridad, el paso de vehículos de dos ruedas. Otra solución imaginativa la constituyen los bicitaxis, que resuelven por medio de pedales la escasez de carburante. Uno de los aspectos chocantes en Cuba es el alto número de coches antiguos que circulan por las calles. Se debe, sin duda, a las especiales circunstancias de la economía, pero en todo caso, constituyen un delicioso anacronismo. Los cubanos adquieren todo lo básico en la bodega que les tiene asignada el Estado. Todo lo que necesiten o deseen, fuera de lo estipulado en su cartilla de racionamiento, lo pueden conseguir en tiendas o mercados, en los que rige como moneda el peso, o bien en otros, en los que rige el dólar, llamados diplomercados. La práctica totalidad de lo que adquiera el visitante extranjero, tendrá que pagarlo en dólares, incluidas las facturas de los paladares, pequeños y populares restaurantes particulares. Pero nadie debe abandonar la Habana, sin entregarse un rato a contemplar la vida de esta ciudad, asomada al malecón. Un paseo de siete kilómetros que recorre la línea del mar, abierto desde la embocadura del puerto. En el malecón, la vida de la Habana se manifiesta marinera, en una ciudad donde, paradójicamente, el pescado tiene poca presencia. La modalidad de pesca más común es la de sedal, pero también se da la que se realiza a mar adentro sobre balsas neumáticas. Están prohibidas, al parecer, por seguridad de quienes la practican, pero la gente arrostra el riesgo con tal de llevar algo de pescado a su casa. Por la tarde, el malecón se convierte en un espectáculo en el que la gente es a la vez espectador e intérprete. Aquí concurren los muchachos que juegan en el mar como delfines, los padres que sacan a sus hijos de paseo, los novios que se susurran a rumacos entre oleadas de tráfico y el rumor del agua, y también quienes necesitan expansionarse hablando con cualquiera, no importa con quién, porque el cubano es comunicabilidad a flor de piel. Cuando el sol se pone definitivamente, el viajero puede disponerse a conocer Cuba, convencido de que ha vislumbrado el verdadero espíritu de la Habana. En el camino a Varadero aparecen unas instalaciones de extracción de petróleo. Hace algunos años se llegó a creer que estas perforaciones darían un vuelco a la economía del país y cambiarían el destino de la zona. Lamentablemente, las expectativas no se cumplieron. El petróleo que se saca es de poca calidad y escaso. Varadero es una península de 18 kilómetros de largo y apenas un kilómetro de ancho. Su propia configuración invita a pensar que se está en un mundo aparte. Los hoteles se alinean en la lengua de tierra que separan las dos costas. En medio de ellos, todavía queda como restaurante la casa del señor Dipón, que empezó a dar a conocer Varadero, y la casa del gángster Al Capone, que también se ha convertido en restaurante. En Varadero, a pesar de la afluencia de visitantes, no es difícil encontrarse con zonas solitarias. Desde la playa es fácil ver que estos dos hombres no son los únicos que les gusta la pesca. A la hora de comer, además de los hoteles, el Parque Retiro Josone reúne un buen número de restaurantes. La sensación de paz es tanta que hasta los cormoranes, cuervos marinos, se sienten obligados a respetar la tregua. Sentados a la mesa, es recomendable pedir con gris un combinado de arroz y frijoles que hace de base a cualquier plato de cocina criolla. Desde Varadero existe la posibilidad de realizar excursiones y en cualquier par de carretera, disfrutar con la música popular. En dirección sur, pronto se llega a la península de Zapata, que es la mayor reserva natural de Cuba, ya que la mayor parte del territorio lo ocupa una ciénaga. En el sitio llamado La Boca, se visita una granja poco común. El criadero empezó a funcionar en los años 60 para proteger los cocodrilos diezmados en el pasado por los cazadores. Resulta fundamental su ubicación en el espacio natural de estos animales. Son bastante prolíficos y su vida suele alcanzar alrededor de 80 años. A la hora de emparejarlos, los cuidadores seleccionan los mejores ejemplares. Gracias al criadero, el parque cuenta actualmente con una población de varios miles de ejemplares. Junto al criadero salen lanchas hacia la laguna del tesoro. Es fácil sentir que se está de nuevo ante la naturaleza salvaje e indomable. Al otro lado de la laguna se encuentra el centro Guamá, que imita la estructura de un poblado taíno. Los taínos fueron un pueblo precolombino que habitó la parte oriental de la isla. Un hotel compuesto por bungalows asentados en islotes da cobijo a los turistas amantes de la naturaleza. La quietud y el silencio del lugar emanan una magia atrayente que invita a quedarse. Los cultivos de caña de azúcar ponen al viajero en contacto con la historia de Cuba y con lo más profundo del alma de los cubanos. La falta de combustible en los últimos años ha reducido el área de cultivo y ha devuelto la dureza de otro tiempo a la recolección. Después de contemplar las labores de la zafra, es difícil olvidar que hasta convertirse en azúcar, la caña tiene su trago amargo. En tiempos en que la isla era colonia española, la caña de azúcar hizo posible la primera línea férrea, cuando este medio de transporte aún no se había inaugurado en España. Algunas de sus primeras locomotoras, que datan de mediados del siglo XIX, llevan funcionando ininterrumpidamente 150 años, dejando en los ojos que contemplan su paso una estampa intemporal en la que se funden el presente y el pasado. En el pasado, las haciendas de este área eran de tamaños inabarcables. La aglomeración de esclavos era tanta que aconsejó a los gobernantes la fundación de nuevas ciudades. Una de estas nuevas ciudades fue Cienfuegos. Lo primero que llama la atención de quien llega a Cienfuegos es la proliferación de palacetes caprichosos que se levantan alrededor de la bahía de Jagua. En uno de ellos, que sorprende especialmente por su extravagancia y originalidad, se celebran actualmente banquetes de bodas. Es el Palacio del Valle. El Palacio del Valle fue mandado a construir por un español. Recuerda a los que levantaban los indianos en el norte de España después de hacer las Américas. La ciudad de Cienfuegos surgió de la noche al día a principios del siglo XIX. Nació como si los caballos que todavía trotan por sus calles transportando viajeros hubieran ido levantando casas a su paso. La fundaron 40 colonos venidos de Burdeos por deseo del gobernador José Cienfuegos. Los medios de transporte actuales y la vida cotidiana inducen a pensar al que llega que el tiempo se hubiera detenido después de aquel momento mágico. El paso de casi dos siglos no ha hecho mella en la apariencia de Cienfuegos. Los edificios que circundan el Parque José Martí se presentan tan limpios y brillantes que parece que aún no hubieran sufrido la acción del sol ni la lluvia como si estuvieran recién acabados de pintar. El conjunto que rodea la estatua de Martí está considerado monumento nacional. Cienfuegos vivió su época de esplendor en los comienzos de este siglo. Al atardecer es hora de pasear por el malecón o Punta Gorda donde la contemplación del horizonte produce una sensación de nostalgia imprecisa. Mirando la puesta de sol es fácil llegar a la conclusión de que muchas cosas en Cuba son como cienfuegos. Surgen de repente como los boleros intentando fijar en el tiempo un momento fugaz e intenso. Siguiendo camino hacia el este se tropieza con las primeras estribaciones de la cordillera de Escambray que ocupa la parte central de la isla. Un alto en el camino en el pueblo de Cumanayagua permite refrescar la garganta con un trago de guarapo. El guarapo es el jugo de la caña de azúcar recién exprimida. Como bebida que carece de alcohol es apta para todas las edades. En toda Cuba es muy popular. Su alto contenido de azúcar proporciona efectos tonificantes. El paisaje se vuelve cada vez más abrupto a medida que se asciende. Cuando se alcanza a una altitud de 600 metros es recomendable cambiar de vehículo para seguir viaje. La excursión que empezó a la placentera orilla del mar se ha convertido poco a poco en una aventura. La cuba que se descubre parece inexplorada. En el sitio del nicho el silencio solo lo rompe el rumor continuo del agua. La frescura del agua es poco frecuente en países tropicales. Aquí la sonoridad de Cuba no se limita a la del agua. Aquí Cuba además se oye. Si el viajero viene provisto de paciencia y algo de suerte podrá descubrir entre las ramas el tocororo el pájaro nacional de Cuba cuyo plumaje reproduce los colores nacionales. Por primavera un ejército de cangrejos desciende la cordillera de Escambray en busca del mar para anidar. Este se ha salvado de casualidad. Pero no todos correrán la misma suerte. Una toxina hace que no sean aptos para el consumo humano pero alimentan sobradamente a las auras tiñosas. Trinidad al amanecer. Lo primero que sorprende al llegar a Trinidad es su conjunto colonial inalterado que parece surgir de repente de un pasado remoto. El viajero puede creer haber entrado en un mundo en el que todavía pululan nombres y hechos que ya pertenecen a la historia. Trinidad se desarrolló rápidamente gracias a la explotación del oro en el siglo XVI. El empedrado de sus calles procede de España. Formaba parte de la carga que traían los galeones que volvían cargados de oro. Después, cuando se acabó el oro mantuvo su prosperidad con la implantación de grandes haciendas dedicadas al cultivo del azúcar con mano de obra esclava. Los grandes ventanales abiertos a la calle sugieren el deporte que más cubanos comparten actualmente disfrutar de la luz, el clima y contemplar el mundo desde la ventana. Este Ford de 1928 forma parte del paisaje callejero. En Trinidad curiosamente muchas cosas que sólo son imaginables en museos gozan de una vigencia sorprendente. Desde Trinidad puede hacerse una corta excursión en un antiguo tren azucarero. A pocos kilómetros de dejar Trinidad se presenta ante la vista un hermoso valle que reúne la mayor manifestación del cultivo de caña de azúcar que pueda concentrarse en una sola mirada. Se llama el Valle de los Ingenios porque en el pasado llegó a reunir 65 ingenios de los 120 que funcionaban en toda Cuba. El viaje nos sumerge en el tiempo de la colonia. Los ingenios se alimentaban con mano de obra esclava bajo un régimen patriarcal. El viajero cree ver en todo lo que desconoce a lo largo del camino indicios de aquel sistema de explotación afortunadamente extinguido. Por ejemplo creerá ver jaulas para esclavos en lo que realmente son centros de acopio de caña cortada todavía en uso. En el viaje se visita la hacienda Iznaga. La casa principal era el centro de un poder cuyo símbolo era la torre. Desde ella se hacía sonar la campana para dar las órdenes y se vigilaba a los trabajadores. La visita a la hacienda Iznaga tiene algo de dulce y amargo a la vez pues invita a pensar en la cantidad de vidas anónimas que no suelen recoger las páginas de la historia. Quien vuelva a Trinidad después de visitar el Valle de los Ingenios se encontrará con una población que ha dejado de estar mediatizada por la presencia de los visitantes y ocupa las calles ya sea paseando hablando o jugando. Cuando la luz del día se va y los sentimientos se desatan de las razones el lugar de reunión más común en cualquier ciudad cubana por pequeña que sea es la Casa de la Trova. Estos centros culturales son tribunales populares de la música cubana y punto de cita imprescindible para sus degustadores. Puede haber auditorios más reputados en el mundo del espectáculo pero no más entendidos en el arte de hacer música. Aquí además la música no sólo se entiende sino que también se vive. El género que más se prodiga es el son que se caracteriza por la alternancia de un solista con un pequeño coro. Con el son se expresa todo desde el sentimiento más profundo a la manifestación social más cotidiana. Escuchando música en una Casa de la Trova se llega al convencimiento de que en Cuba no hay sentimiento que no se haya expresado con música. y se entiende por qué Cuba exporta más ritmos musicales que ningún otro país del mundo. Una de las cosas por las que Cuba es conocida en todo el mundo es por sus tabacos. Sus cultivos más importantes se localizan al oeste de la Habana. Saliendo de la capital en esa dirección el visitante se encuentra de pronto en medio de un bosque que despierta su curiosidad por su espesura. Es el Parque de la Moca un ecosistema de más de 25.000 hectáreas. Hace 30 años esta zona estaba totalmente deforestada. Ahora posee más de 20 especies de árboles de maderas nobles. ¡Suscríbete! 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 Una laguna artificial, creada por embalse de las aguas del río San Juan, permite realizar paseos en barco, aunque lo que prima en estos parajes es andar. Dentro del área se visita una vieja hacienda de café, puesta en marcha por unos franco-haitianos venidos a Cuba en el siglo XIX. La vivienda del amo evidencia que todos tenemos una casa en nuestra imaginación y a veces la reproducimos sin tener en cuenta dónde nos encontramos. El colono franco-haitiano hizo su casa en Cuba como la habría hecho en Francia. El pueblo de las Terrazas, una comunidad campesina de apenas mil habitantes, ha quedado comprendido dentro del área protegida. A los ojos del visitante, nada ha cambiado la declaración de reserva de la biosfera. La gente sigue viviendo igual, incluso sus viviendas mantienen el modelo tradicional. Techos de palma-cana y en el interior tabiques sin cerrar arriba y puertas enfrentadas para facilitar la ventilación. Todo como si la declaración de reserva comprendiera la congelación de un modelo de vida. La dificultad de movimientos que tienen los cubanos les ha dado una nueva noción del tiempo. La impresión que recibe el viajero es que viven en la carretera a la espera de algo que no llega. Pero ellos parecen no hacer una tragedia de las esperas y tomarlas con filosofía. Con su actitud, han sacado de la crisis una virtud. La escasez de medios de transporte ha convertido la solidaridad en una obligación legal en los coches del Estado y moral en el caso de los coches particulares. Siguiendo hacia el oeste, se entra en el territorio de los tabacales. Los entendidos afirman que la provincia de Pinar del Río produce las mejores hojas de tabaco del mundo. Este cultivo constituye el tercer recurso económico del país tras el turismo y la caña de azúcar. Cerca de cada suerte de cultivo suele verse una choza. Son los secaderos. Las hojas de tabaco pasan a ellos en pequeños manojos para que no se pudran después de recolectadas. La necesidad de aire en el oreado exige que el secadero esté bien ventilado. El secretario de Estado de Relaciones Exteriores de República Dominicana, excelentísimo señor Eduardo Latorre Rodríguez. Al entrar en la fábrica de cigarros, sorprende la voz de un hombre que se impone desde un mestrado. En cumplimiento de una invitación del canciller Juanano Roberto Rubaño. Al parecer, es tradicional la figura del lector en estos establecimientos. Su función es leer al resto de trabajadores, obras literarias y la prensa del día. Su voz envolvente viene a la sala como si fuera uno y parece hacer más llevadero el trabajo manual, repetitivo y monótono. En plena zona tabaquera, la carretera se adentra en una llanura salpicada por colinas de paredes verticales. Se llaman mogotes. Los mogotes están llenos de cuevas por las que corren ríos subterráneos. Algunas de ellas pueden visitarse. En algunas, se escondían los cimarrones, que eran esclavos que escapaban de la tiranía de sus amos. El viajero se pregunta, ¿qué clase de crueldad les obligaría a preferir vivir en estas penosas condiciones? Dentro de las cuevas, el guía estimula la imaginación del visitante para que crea ver en las formas caprichosas de las paredes figuras ilusorias. Cabe imaginar que se está realizando el viaje al centro de la tierra de Julio Verne, pero también pensar en la vida angustiosa de los cimarrones, que condenados a vivir en este oscuro laberinto, en una isla, su viaje hacia la libertad resultaba un viaje a ninguna parte. A la salida de la cueva, como para ayudarnos a salir del espanto, un artesano nos regala un colibrí hecho con hojas de palma. Delicadeza de los cubanos. A los pies de los mogotes, en medio de la llanura, se encuentra el pueblo de Viñales. La ciudad, fundada en el siglo pasado, produce una agradable sensación de sosiego. En una de sus calles, hay una academia insólita. Enseña a jugar al ajedrez. La afición a este juego, tuvo su punto álgido en los años en que Cuba, mantuvo una estrecha relación con la antigua Unión Soviética. Esta es la zona más lluviosa de la isla. Por eso está llena de porches. Pero llama la atención que bajo sus tejados, siempre hay mecedoras. La mecedora es un arte de quietud y balanceo, relax y movimiento. La mecedora parece hecha para regresar a la infancia. Es lo más parecido en el mundo de los adultos a la cuna, el regreso a la madre. ¿El ritmo del balancín no es otro modo de hacer música? Raramente las mecedoras se ven solas. Generalmente, se dan de dos en dos. Sueño compartido, diálogo al final de la tarde. Toda una ciudad llena de mecedoras, ¿no es el más grandioso homenaje al ensueño? A unos pocos metros, una niña juega con una planta curiosa. Aquí, en Viñales, su nombre no podía ser otro. Dormidera. Una carretera levantada sobre el mar en la costa norte, une, desde hace poco, la isla de Cuba con un callo coco. Circular sobre ella, entre dos grandes masas de agua, produce una sensación extraña e inquietante que no se disipa a lo largo de sus casi 30 kilómetros. Los callos son islas rasas y arenosas. Muchos han permanecido vírgenes hasta fechas muy recientes. Pese a que la carretera solo funciona desde el año 93, Callo Coco ya dispone de varios hoteles. Algunos reproducen incluso ambientes tradicionales de Cuba. Las playas habilitadas, bellísimas, tienen el aliciente añadido de estar lejos del resto del mundo. Callo Coco incita al visitante a adoptar el papel de espectador más que el de actor. Lo mejor que ofrece este callo es la observación del mundo que encierran los parajes en los que todavía no hay caminos. Más del 70% de la superficie de estos callos está cubierta de bosque. El árbol más abundante es el mangle, que puede tomar el agua salada de estas tierras bajas, donde a menudo aflora el agua del mar. Pero la espesura está compuesta de un mundo complejo de especies en el que sobresalen por su altura la palma cana, muy común en Cuba, y cuyas hojas hacen de techo a las casas tradicionales. Y el yuraguano de costa, que es una palmera autóctona, en cuyas hojas la naturaleza ha extremado su belleza. La altura media sobre el nivel del mar es de un metro. La altitud máxima se alcanza en las dunas, que llegan a los 14 metros. Desde ellas puede divisarse el mar de un inusitado color verde y apreciar la diferencia de color entre el agua marina y la de los lagos internos, enrojecida por la descomposición del mangle. Si el viajero decide madrugar, y más si contrata los servicios de un guía, podrá disfrutar de un encuentro con la naturaleza sin precedentes. Justo con el alba, la vida de las aves cobra una inusitada actividad. Cayococo es una reserva natural en la que se las puede observar a una distancia cercana. En comunidad conviven cormoranes, alcatraces, varios tipos de garzas, gallaretas de pico blanco y patos salvajes, entre cientos de especies en los que destacan los pájaros coco, que dan nombre a este caño. Pero sobre todo llaman la atención los pelícanos, cuyo vuelo raso simula el deslizamiento de patinadores sobre hielo. Lo que parece una nube rosa propia del amanecer no es sino una línea en el horizonte donde conviven miles de flamencos. Asustados por el ruido de coches y camiones que van a las obras de nuevos hoteles, los flamencos se alejan más y más de la presencia del hombre. Cayococo es actualmente un paraíso, un mundo nuevo recién conquistado por el hombre. La apertura del aeropuerto permite que lo disfrute más gente. Pero justamente por eso, todavía hay muchas cosas que hacer para proteger este paraíso natural. De no ser así, la inmensa riqueza salvaje del Cayo, que puede disfrutarse hoy, no lo disfrutará nadie. Santiago es el contrapeso geográfico de la Habana. Está situada en el sureste de la isla, donde según los cubanos está lo más caribeño de Cuba. La palabra caribeño comprende muchas cosas, pero desde luego tres conceptos, ingenio, ruido y calor. La impresión que se tiene al tomar contacto con Santiago es que la gente hirviera en una olla a presión. Apenas se anuncia una salida desde las piqueras, que así se llama a las paradas de transporte público, la gente abarrota el vehículo, cualquiera que sea su tipo. El santiaguero sube a todo lo que esté en condiciones de moverse. Santiago es acción, bullicio y movimiento. Apenas se mire con atención, puede verse que la vida de Santiago sale adelante a base de arranques de ingenio. Esta camioneta logra sobrevivir gracias a la superación de las barreras ideológicas. Parte de su cabina es Chevrolet y otra parte es Zil, soviética. Un canalón que no puede contener el agua hace florecer ajos y plantas medicinales usado como jardinera. La carretería de un maletero puede tener tantos orígenes como componentes. En el mercadillo popular, los artesanos ofrecen versiones caseras de objetos caros, incluido repuestos para electrodomésticos viejos. Una lata de conserva puede servir como lámpara de petróleo. Y un bote de penicilina puede contener esmalte para las uñas. La coyuntura económica de Cuba no es envidiable, pero la gente, antes que encomendarse a ningún dios, pone de manifiesto que la felicidad es una sensación que se consigue con una actitud ante la vida a la que no es ajena la imaginación. Al visitante no le será difícil sorprender en la calle una celebración. En muchos pueblos de América se celebra la fiesta de los 15 años, que equivale a un reconocimiento social de mayoría de edad. En Santiago, además, se celebra la de los 5 y la de los 10. ¡La música! ¡Gracias! ¡Gracias! El entusiasmo que ponen las madres hace creer que fuera más importante para ellas que para los niños. Naturalmente, la música no podía faltar, aunque haya que improvisarla. En fin, en Santiago lo importante es celebrar. La catedral. La vida de Santiago gravita sobre el Parque Céspedes, centro antiguo que reunía todos los poderes. Una casa que llama especialmente la atención por su sobriedad, pasa por ser la casa más antigua de la isla. Su construcción tuvo lugar en los primeros tiempos de la colonia y representó el poder absoluto, ya que en ella vivió Diego Velázquez, que fue el hombre más poderoso de Cuba. Por aquel entonces, Santiago era la capital de la isla y esta ciudad era el reflejo de la hispanidad. Es posible también visitar el Museo Bacardí con su colección de pintura o conocer la mastodóntica plaza de la Revolución. No demasiado lejos está el cuartel Moncada, hito en la Revolución cubana, hoy reconvertido en escuela. La diversidad de la población, el calor y la lejanía del poder hacen que la gente de Santiago tenga una forma muy particular de ser. Donde mejor se manifiesta su carácter es en la calle. Con la espontaneidad de su gente, convierten su vida en fiesta a cualquier hora del día. Los artesanos salen a la acera a realizar sus obras como si vivieran ajenos a las miradas de todo el que pasa. Yo trabajo a mi gusto, porque no trato de metalizar, ¿me entiendes? Si no, todo se vuelve comercio y la artesanía se queda atrás. Y con eso voy perdiendo yo y... Trabajan maderas nobles, principalmente ébano, granavillo y guayacán negro. La mayoría son autodidactas que han aprendido en la calle para algo más que ganarse la vida. El cubano Fernando Ortiz dijo que la música popular es la voz del pueblo y el alma común de las generaciones. En Santiago la música parece tener tanto tiempo y tanta vida como eternidad plena dicen que tiene la gloria. Quizás la embriaguez de vida, expresada en ritmo, hizo afirmar a Lorca en un verso. Volveré a Santiago. De regreso a La Habana, consumiendo las últimas horas antes del vuelo de vuelta, al dar un último paseo, el sonido de la música nos arrastra al interior del convento de San Francisco. El grupo Camerata Romeo ensaya la música de López Gavilán, un autor cubano contemporáneo. Ecos nostálgicos de dos continentes, el europeo y africano, gentes que un día llegaron a la isla y nunca más regresaron. Cuando el viajero prepara la maleta de vuelta a su país, ya sabe que algunas fotografías que tomó en su viaje proceden de otra época remota, cercana a su infancia o a la infancia de sus abuelos. Pero además de nostalgia, Cuba es también alegría y color. Cuba es playas, sol y música, pero sobre todo seres humanos, gente con una extraordinaria vitalidad, hombres y mujeres que a cualquier viajero que pase unos días en esta isla le habrán llegado directos al corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!